Traigo una pena en el alma que no me puedo arrancar Es una de esas tristezas que duele y te hacen llorar Esta pena es por tu ausencia, porque te vas a marchar Te vas a marchar muy lejos, me vas a dejar llorando Sabrá Dios si volverás Te vas a marchar muy lejos, te vas a olvidar de mí A soledad me condenas, la pena negra es vivir sin ti La pena que traigo dentro es una pena de amor No, Dios me está lastimando, está destrozando mi corazón Te vas a marchar muy lejos, te vas a olvidar de mí A soledad me condenas, la pena negra es vivir sin ti La pena que traigo dentro es una pena de amor Tu Dios me está lastimando, tu Dios me está lastimando, está destrozando mi corazón Te vas a marchar muy lejos, te vas a olvidar de mí A soledad me condenas, la pena negra es vivir sin ti La pena que traigo dentro es una pena de amor Tu Dios me está lastimando, está destrozando mi corazón Te vas a marchar muy lejos, te vas a olvidar de mí